Con música regional mexicana, sonamos a todo lo que da Transmitiendo para todo el mundo, la voz llega a tus oídos Con 100.5 watts de potencia radial Ya veníamos amigos de Nato, desarmados de la cuesta, echando lo mejor de la cuesta Estamos echando nuestra cumbia sonidera y seguimos Vamos a un ratito con la cumbia, con la música norteña compadre Mientras tanto vamos a aprovechar, vamos a seguir bailando Y esto, seguimos con Ritmo Calido, venga Ritmo Calido, venga Ritmo Calido, venga Eres que aquí allan, y una enocente hay entidad Pec! Ay, pero este sabor se baila mi gente de una palpa nueve con puro ritmo pálido Es callada tímida, inocente, tiene la vida 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 Es callada tímida, inocente, entre la